Es el entronque a desnivel del libramiento Calá como parte del proyecto de construcción de periféricos en la capital del estado. De acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la obra se entregará en próximas fechas después de una inversión de 105 millones de pesos. Tenemos que tener ya terminados 9.5 kilómetros de lo que es el libramiento periférico de Campeche. Estos 9.5 kilómetros, actualmente nos falta concluir los trabajos del entronque Calá, que es parte de estos entronques. Ya mandamos la convocatoria, pronto va a salir publicada del entronque de la escénica, denominado escénica con el libramiento y el entronque, el rey, que es el principio o el final, es el final en el cadenamiento, es el año 26 de libramiento, que también vamos a iniciar en este año. Actualmente, la obra completa del periférico lleva un 35% de avance. Tan solo los libramientos a desnivel de la escénica y el rey están por licitarse con una inversión de 150 millones de pesos. Cantidad similar se invertirán en los entronques de Lerma, Chiná 1 y 2 que conectan con el aeropuerto y avenida Héroe de Nakosari próximos a concursarse. En total, la obra del periférico tendrá una inversión de 1.300 millones de pesos, de los cuales 600 millones serán ejercidos en este 2013. Todo el periférico debe andar alrededor de 1.300 millones de pesos. El gobierno, el estado está negociando con la ECT para que también se le aplique un alumbrado vial. A lo mejor pronto van a lograr que tenga el alumbrado vial todo el entronque. Vamos a tener con este año, con la inversión de este año, vamos a tener cerca de 600 millones de pesos. En el 2014 se accederá a un nuevo circuito vial que inicia desde el kilómetro 10 de la gasolinera El Rey. Recorrerá las entradas hacia la ciudad de Campeche, haciendo un total de 26 kilómetros de carretera federal. Como pueden ver, esta etapa es lo que nos falta de base hidráulica y esa ya tiene la carpeta y obviamente nos falta la defensa que se está poniendo, se está colocando, lo pueden observar en la parte de atrás, ya se está colocando la defensa y el señalamiento que vendría después. Toda la parte medular y lo más importante, pues ya estamos en un 98% de avance. Entre los beneficios de la obra está la fluidez de tráfico, cruces a desnivel y excesos diversos de conexión a todos los extremos de la ciudad. Telemar Noticias, Nancy Hernández.